El sistema en general funcionó bien, la estación transformadora norte sin inconvenientes, los alimentadores de la planta urbana, ya sea de la zona céntrica como de la zona este y oeste, y la zona rural también sin mayores inconvenientes. Prácticamente en los horarios de mayor temperatura la demanda con respecto a la normal prácticamente casi se estuvo en un 50, un 60% por encima de los valores normales. Te diría, así que es importante. En la región, si bien hubo problemas en Villegas, puntuales, también por las tormentas, porque en realidad estas temperaturas acá en Trenquelau que en el viento pasó, medio por arriba, algunos rayos sí que tuvimos algunos inconvenientes con la línea 30 de agosto que también se repuso muy rápido. Como te decía, en la zona, bueno, en general, bien. ¿Por qué? Porque los grupos de generación que están instalados en Villegas y en Pebojo estuvieron funcionando. O sea, si esos grupos no hubieran estado funcionando, bueno, los problemas hubieran sido a lo mejor con cortes rotativos. E inclusive, a principio de este año se puso en marcha el nuevo transformador en la estación transformadora de Enderson. Recuerden que era un transformador de 100 MVA de potencia, hoy ya tiene un transformador de 300. Por lo menos el transformador no se pasaría de carga, estaría sobredimensionado, digamos. El único limitante tenemos ahí es la línea Enderson-Trenquelauken. Pero ese transformador más la generación en Pebojo en Villegas también solucionó en gran medida estas temperaturas altas. Se ha vendido mucho equipo de aire acondicionado, mucho sistema de ventilación. Eso hace que en esos horarios particularmente todo el mundo se está refrigerando, todo el mundo está tratando de estar cómodo en su casa y, bueno, hace que los consumos se incrementen en gran medida. Así que para el verano se prevé que va a aumentar el consumo en un 50-60% más. En los horarios picos se da normalmente que tenés consumos de un 50-60% mayores. Sí, eso es cierto. Esto hace que uno tenga que dimensionar el sistema eléctrico, los transformadores, las redes, como para absorber en gran medida estos incrementos. Porque en realidad se da una o, no sé, durante el verano se podrá dar 5, 10, 20 días estas demandas importantes. Después, durante el resto del año, las demandas son normales, digamos. Noviembre y diciembre se vendieron más o menos unos 350 aires acondicionados, más de 550 equipos de ventilación, sea ventiladores, turbos, ventiladores de techo. Yo creo que es importante. Hacete una idea de que 350 equipos de aires acondicionados, estamos hablando de prácticamente dos subestaciones transformadoras completas, de las que están instaladas en cualquier parte de la planta urbana. Uno lo puede ver acá en la esquina de la plaza sobre Moreno y Monferrán o la de 9 de Julio y Monferrán. Bueno, esas subestaciones, estamos hablando que esos equipos funcionando juntos estarían prácticamente absorbiendo dos subestaciones de ese tipo. Las veces que hemos planteado un poco la restricción, que yo creo que no es malo también, hay que cuidar un poco el tema energético porque las tarifas... Por supuesto, cuando llega el recibo de energía a fin de mes uno realmente ve y lo siente en el bolsillo. De cualquier manera, la generación de sistemas instalados en Villegas y Pehuajó ha mejorado sustancialmente todo el funcionamiento del sistema. Son paliativos, vuelvo a repetir, son paliativos y hasta que no esté lista la línea Enderson-Pehuajó, Pehuajó o Villegas, no vamos a tener una solución definitiva. Porque sabemos que la generación, hoy es generación con combustibles líquidos, diésel, gasoil específicamente. Son equipos que consumen mucho combustible. Estamos hablando a lo mejor funcionando a pleno la generación de Villegas. Están hablando de tres camiones de combustible por día. Es mucho combustible, pero bueno, es la única salida como para no tener cortes y restricciones en el servicio.